El escenario de los fusilamientos del 2 de mayo, vacío. La habitación de las Meninas, desierta. La balsa de la Medusa, a la deriva, sola. Son imágenes inquietantes, interpretaciones de José Manuel Ballester sobre una realidad imaginaria que forma parte de nuestra cultura. Como también forma parte de la actualidad la historia de Vanessa Jiménez, la niña de los huesos de cristal, transformada en personaje por el arte de Manu Arregui. En esta exposición de selecciones de la colección del Museo Guggenheim en Bilbao confrontamos a dos generaciones de artistas pertenecientes a nuestra colección. Todos los artistas están investigando sobre la realidad, sobre todo sobre una realidad que efectivamente el espectador tiene que buscar detrás de la imagen. Se trata de una transformación de la realidad, desde referencias a la historia del arte, a relaciones personales o también podemos observar un mundo microscópico o macroscópico. En estas obras, y en general, en casi todas mis obras, hay algo que a mí me interesa mucho, que es la distancia que separa la fisicidad de los objetos, la distancia que le separa del sujeto que mira. Son piezas que se aprenden en un primer golpe de vista a una cierta distancia, de quizá unos 5 metros, 6 metros, 7 metros, pero la propia obra te pide acercarte. Cuando nos acercamos y vemos la obra a un metro de distancia, queremos reconocer algo, ¿no? Por eso digo siempre que en esta sensación, en unos metros, haces un viaje. La cuarta edición de la serie Colecciones del Museo Guggenheim Bilbao reúne obras de Juan Uslé, Darío Urzay, Prudencio Irazábal, Elsie Ansareo, Ballester y Arregui, vertebradas expositivamente en torno a la reinterpretación de la realidad desde los dos polos de la abstracción y el figurativismo. Un viaje cultural indispensable, un recorrido temático entre los tesoros del arte contemporáneo del Museo Guggenheim Bilbao, del 19 de noviembre al 31 de agosto de 2014. Gracias por ver el video.